hola bueno pues aquí les voy a mostrar un diseño y ya me pinté mis uñas acá como ven pues todavía no les he quitado el exceso de el esmalte y pues usé para las uñas blancas este pero es simplemente es blanco de esa marca y para la uña roja use este de abón para las uñas azules use este espero que se vea ahí está y pues se ve así ok para estampar voy a usar este blanco de cona y voy a usar este rojo también y en las uñas azules me decido todavía pero vamos a ver en el transcurso del vídeo voy a usar este y este es el número 1102 y voy a usar este también y es el 10 09 ok bueno pues estos dos van a ser los que voy a usar arriba de uno de los esmaltes ya viendo el diseño ya veo ver ok pues vamos a empezar a estampar y voy a estampar este de acá voy a usar el rojo en las tiritas de la bandera y uso este raspador que lo encuentras en la home depot donde está la sección de las pinturas y vienen tres en diferentes tamaños por alrededor de cuatro dólares y este lo voy a usar en esta uña y lo vamos a usar así ok bueno pues así queda y para limpiar el exceso del estampador pues voy a usar este tubito que se usa para quitar la pelusa y voy a limpiar un poquito el exceso del plato y voy a limpiar un poquito el exceso del plato no de la plaquita con acetono y ahora voy a estampar yo pienso que estas estrellitas de acá yo estoy usando el platito Winstonia del W107 ok pues no se digan a ver por lo que es blanco el esmalte me estoy asegurando de que estén bien las imágenes de las estrellitas y pues a ver no, no me gustó como estampo este ok voy a limpiarlo y voy a usar el otro estas estrellitas que están acá en el otro dedo y pues ahí se está equivocando tiene que ser el blanco bueno si este se ve mucho mejor si este se ve mucho mejor ok bueno pues limpio el exceso del raspador y pues vamos a a poner una de las uñas en este chiquito voy a poner el yo pienso que el azul para que haga de brillitos azules no quizás no se aprecie mucho si ahí se ve ok bueno pues tiene unos destellitos azules y otros color plata pero y unas estrellitas así pero no se ahí se aprecian un poquito los puntitos ok pues yo pienso que el rojo lo voy a a poner acá en este blanco pueden poner pues conforme vayan viendo para como les gusta yo siempre hago las cosas conforme me guste no, no sigo un patrón de de diseños o de cosas que te vayan diciendo simplemente pues hago mis uñas a a mi gusto y como me vaya quedando y ya pues en esta yo pienso que voy a a estampar este que son como unos asadores son unos asadores ahí se le quedó la mancha de del rojo entonces limpio y vuelvo a poner bien para que nuestro diseño quede muy bien y se vea muy 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 clarito ok bueno pues vamos a ok ahí quedó muy bien se ve muy muy ahí se aprecia bien y pues ya cuando terminemos de usar el estampador y el el raspador y la plaquita pues limpiamos con acetona yo la compro en Sally y ya o también compro el de la Wallman en ocasiones cuando no puedo ir a a la Sally y ya de aquí pues me voy a aplicar mi brillo favorito a limpiar el exceso y bueno pues espero que les haya gustado un poquito bye bye